Uuuuuh Aplausos Yo lo vi crecer Aplausos Siguiente canción ¿Alguna vez se acuerdan cuando cumplieron 18? Si también no los tienen, están a tiempo Están a tiempo de no cumplirlos Si No se resulta no es tan fácil Jajajajaj No sejor No haces Si todavía no lo sabes ¿Desde cuándo sale uno? ¿Desde cuándo sale uno? No está pa´s Un pensato Un pensato Esa gente ечodora Acredita No lo sacó ¡Gracias! Es una sombra, nada más No distinto si es la mía o si es otra realidad Y miro al cielo una vez más Es una sombra, nada más Me alejo porque no quiero llorar Vivo al cielo una vez más Es una sombra, nada más Es una sombra, nada más Me alejo porque no quiero llorar 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 Cuántas veces yo soñé Con salirme una vez más Y ahora que nunca puedo No, no quiero llorar Es el truco de esta vida Me engaño como tal Me alejo porque no quiero llorar Y miro al cielo una vez más Es una sombra, nada más Es una sombra, nada más Es una sombra, nada más Me alejo porque no quiero No quiero llorar No quiero llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!